Un hombre resultó herido en un accidente de tránsito registrado en la vía Valencia de Jesús y Valledupar. La víctima, de quien se desconoce su identificación, se movilizaba en una motocicleta cuando se presentó el choque con un taxi. El lesionado se encuentra estable de salud en un centro asistencial.